Te voy a meter la mano yo, güey. De hecho, mi hijo te voy a meter los dedos, güey. Pero pues me metió toda la mano, güey. A mí no me gusta caer, güey, donde sea, güey. Estaba pensando caer ahí en la calle, güey. ¿Por qué comprar una de 1500 o tres de 500 si puedes comprar siete de 200? Ahora sí viene lo chido. Si tú y yo fuéramos novios, chiquen, ¿te gustaría que te dijera gordizo o no? Si fuéramos novios, sí. No, no tomas de ahí, chino. ¡Suelta esa madre! ¡Wow! ¡Wow! ¡Suelta esa madre! ¡Chino malo! ¡No m***! ¡Jajajaja! 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 No, no te gusta caer donde sea, pero dije, se pudo, vamos a caer aquí en la cama. Iba a caer en un baldío, pero me dio vergüenza, güey, dije, no, me bajaste, estoy quedando un piti vagabundo o algo, güey. Le caer en la casa, ¿no? Le caer en el canto, güey, para que... Eso es su baño sin permiso. El elubil se levanta y el vaguito acostado a la cara llena de mierda, ¡ay, güey! Ya comí. ¿Cómo es que ando frío, güey? ¿Se me ve abajo o qué? Ya está buena, gallero. Echa el primo. Si uso el Steam, ¿puedo correr a través de esa madre? Se va a saber. No, no se puede. Ya te extrañaba mucho, bájate el pantalón. Oye, ¿ya no eres payasero, eres cantero o qué, güey? No, sigo siendo el payasero, plim, plim, pá. Y ya, ya me corrían de la chamba de noticiero, pá. No. Se iba con una cariñosilla, ahí porque no lo quería, güey, a su esposa. Porque no le hacía sus quesadillas, la harina, pá, el muñeco, güey, y venía conmigo, pá. ¡Al chile! Ahora sí puedo gritar al chile. ¡Al chile, pá! Se llamaba payasero. Lo remata, payasero, ok. Sí, pá, dale, dale, pá. Uy. Gracias. El consejillo del día, pá. ¿Quién es el consejillo del día? ¿Cuál es, güey? ¿Por qué? ¿Cómo era, pá? Ya se me olvidó. Ah, sí, el consejo del día, pá. ¿Por qué comprar uno de 1.500 o tres de 500 si puedes comprar siete de 200? ¿Vas a ser privadas? Tal vez, güey. No sé, ahorita me voy a aventar un volado. ¿Tú qué dices? ¿Que se hagan o que no se hagan? Yo creo que sí se hagan porque muchos, miren, hay que confirmen en el chat, pero muchos ahorita tú quisieran jugar aquí contigo, pá. Y yo sé que estoy jugando y se me hace un poquito injusto porque los amo a todos. Los amo a todos y se me hace injusto que no estén jugando ellos y yo sí. Así que, como quiera, me la pelan todos y que no se me hagan el estilo. Mi skin de norteñito. Yo soy de Monterrey. A la prima se le rima y tú eres la prima. Oye, ¿para ya ser? ¿Cuántos días tienes, güey? ¿Yo? ¿Me quieres raptar o qué? Ah, déjame, para, ah, sí va, para las chiquillas que están ahí en el stream, ¿verdad? Que quieren mirar. Eh, 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 ya quiero ser privaditos, pá, para, para el noticiero, pá. Yo quiero volver a mi trabajo en noticiero porque aquí me ponen a hacer malabares, pá, con mis huevitos, pá. Eh, güey, no sé por qué me está llegando tanta gente, pá, y esero, ayúdame, güey. Tengo pisola yo, pá. ¿Dónde estás, pá? ¿Te haces dormido, pá? Viejo, ando peleando la plaza, primo. Lucha, pá, y esero, aquí hay gente machina. No, pues que tú no me ocupas, güey, tú eres profesional. Dime algo que no sepa, tonto. Gracias, querida, me la veo. Ah, pues en la casa del chicken, güey, le iba a vomitar toda la cama del chicken, güey. Y en eso me paro, güey. Y mi compa también se para, me dice, ¿qué pasó, viejo? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No, viejo, ocupo a vomitar, güey, pero no puedo. Métete los dedos, güey, me dice, me meto toda la mano a la vestida también y no podía. Y me dice, güey, es que métetelos bien, güey, ando escuchando. Y es que no, güey, es que neto no puedo, güey. Y en eso me dice, ven para acá, güey, te voy a agarrar la, te voy a agarrar la, güey. Me dice, ven para acá, güey, te voy a meter la mano yo, güey. Si tú tienes 100 pesos en la bolsa, güey, ¿de quién son esos 100 pesos? Míos, güey. Si tú tienes 200 pesos en la bolsa, güey, ¿de quién son, güey? ¿En mi bolsa? En tu bolsa de tu pantalón, güey. Ok, güey, si tú traes otros 500 pesos en la bolsa, güey. ¿De quién son esos 500 pesos en la bolsa? Mis 500 pesos, güey. Ok, güey. Y si tú traes un nepe en la boca, ¿de quién es? Uy, ya, güey. ¡Un colcho, baby! ¡A tirar un pozo! ¡Mapo! ¡Buena, güey! ¡Buena, güey! ¡Mal, güey! ¡Mal! Si hoy, güey, te dijera, chino, que mataras al perro del chicken por 2.500 dólares, ¿lo harías? 2.500. Aguas, ¿eh? Agua lo que va a contestar, loco. 2.500, güey. Agua lo que va a contestar, loco, ¿eh? Pero de qué manera, que sufriera o... No, 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 nada más matara el chino, güey. No, 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 limpio. No estrangula, ¿no? ¡Ah, güey, va! Contesta, güey. ¿Qué es lo que va a contestar, güey? ¿Qué es lo que va a contestar, güey? Contesta, hijo de puta. ¡Contesta, güey! ¡Mal, güey! ¿Cómo? Yo no tenía ni una mosca, literalmente, güey. ¿Una m***? ¿Es en serio? Neta, yo una vez salvé una mosca de que se hiciera, güey. Tengo hasta un video, güey. Tengo hasta un video. Mi mamá siempre me decía, cuando quieres hacer algo, dilo tantas veces hasta que se cumpla. Y esta baja te la dedico a ti, mi rey. Mira. Se me cumplió. Se me cumplió, hermano. No me metiste. No me metiste. ¿Eres gay o qué? ¿Eres gay o qué, güey? Dime la neta, güey. ¿Eres gay o qué, güey? ¿Eres gay o qué, güey? No soy gay, mamá. Abuelo. No soy gay, mamá. ¡Mamá, no soy gay! ¡No soy gay, mamá! Una plaquita nomás, güey. Una plaquita nomás, güey. Haz lo tuyo, haz lo tuyo, viejo, haz lo tuyo. Tres, dos, uno. Cambio de personaje, güey. Modo a mí. Ya no soy Fitz, gente. El Fitz se fue a dormir, güey. 12 horas llevamos en stream. Mi gente, recuerden que todos los lunes, jueves, viernes y sábados estamos haciendo directos en Twitch. 6 p.m. hora de Tijuana, 7 p.m. Ciudad de México. Que no se les olvide, nos vemos por allá, crones.